15 cosas que no sabías hace 5 minutos Las nutrias agarran las patas mientras duermen El comportamiento de las nutrias de agarrarse las patas mientras duermen flotando en el agua es realmente fascinante y tiene una explicación práctica y adorable Las nutrias son conocidas por formar refugios flotantes, especialmente cuando descansan o duermen Cuando se agrupan para descansar, se agarran de las patas entre sí para evitar que la corriente del agua las separe Este comportamiento demuestra una sorprendente cooperación social y un vínculo fuerte entre estos mamíferos acuáticos Cuando un gorila eructa es porque se siente feliz Es cierto que en el reino animal los eructos pueden tener significados distintos y no necesariamente están asociados con la prostería humana En el caso de algunos primates como los gorilas, los eructos pueden ser parte de su comportamiento social y comunicación Los gorilas al igual que otros animales utilizan una variedad de expresiones y sonidos para comunicarse con otros miembros de su grupo Los eructos junto con otros comportamientos pueden ser una forma de expresar emociones incluida la satisfacción o felicidad Una persona pasa en promedio según estadísticas 3 años de su vida en el retrete Una situación que puede parecer sorprendente y hasta cómica y que hasta podría superar De hecho, la duración de algunas relaciones románticas Esa curiosidad nos hace reflexionar sobre el tiempo que dedicamos a actividades cotidianas Y nos lleva a preguntarnos si la creciente presencia de las redes sociales ha impactado esa cifra Cuando tu gato te obsequia ratones, cucarachas u otros insectos muertos No lo hace únicamente para alegrarte sino porque te percibe como un gato un tanto inútil que no puede sobrevivir por sí mismo En su perspectiva felina, está cuidando de ti y mostrándote cómo cazar, proporcionándote alimento para asegurarse de que continúes viviendo Considera que eres su compañero favorito y desea asegurarse de que estés bien Cuando sacas la lengua a alguien, estás revelando una parte verdaderamente única de ti La lengua Un órgano esencial con múltiples funciones en el cuerpo humano Este gesto a menudo utilizado como expresión lúdica o de juego Pone de manifiesto una característica distintiva que refleja la diversidad de la anatomía humana En un lapso de 30 minutos, el cuerpo humano genera una cantidad significativa de calor Liberando suficiente energía térmica como para hervir casi medio litro de agua El calor corporal proviene de diversas fuentes, incluyendo la actividad metabólica de las células La gestión de alimentos y la regulación interna de la temperatura El cuerpo humano trabaja arduamente para mantener una temperatura interna constante alrededor de los 37 grados Celsius Y el proceso de liberación de calor es parte fundamental de este equilibrio térmico En muchos países, incluida Rusia, la cerveza se considera una bebida alcohólica Y su consumo está regulado por leyes específicas sobre bebidas alcohólicas Y es que, aunque la cerveza puede contener ingredientes alimentarios como granos y lúpulo Su contenido alcohólico lleva a que sea regulada en este país por considerarse una bebida alcohólica La rata gigante africana desempeña un papel extraordinario como detectora de minas terrestres en regiones de África y Asia Gracias a su agudo sentido del olfato y su habilidad para detectar trazas químicas Estas ratas entrenadas se convierten en una herramienta valiosa para localizar dispositivos explosivos enterrados La asombrosa realidad es que la gallina, a pesar de sus habilidades limitadas para el vuelo Puede realizar cortos vuelos de hasta 30 segundos Aunque generalmente se les considera aves no voladoras Las gallinas pueden desafiar temporalmente la gravedad con un esfuerzo concentrado Este comportamiento aéreo breve, aunque sorprendente, contrasta con otras aves más especializadas en el vuelo La naturaleza a menudo nos presenta hechos curiosos Y este pequeño vuelo de la gallina es un recordatorio de la diversidad fascinante de la vida animal A lo largo de la vida, cada paso que damos contribuye a una estadística fascinante En promedio, una persona camina el equivalente a tres vueltas alrededor del mundo Este impresionante cálculo resalta la magnitud de la actividad diaria Y cómo, a lo largo de décadas, los pasos acumulados se suman a distancias sorprendentes La curiosa práctica de abrir la boca al aplicar rimel tiene una explicación peculiar Al abrir la boca, las mujeres tienden a detener temporalmente el pestañeo Este gesto instintivo busca evitar manchar el párpado con la máscara de pestañas recién aplicada Y es que al mantener la boca abierta se minimiza el roce de las pestañas con la piel Proporcionando un espacio más controlado para lograr unas pestañas perfectamente maquilladas La asombrosa fuerza de las hormigas es realmente impresionante Estos pequeños insectos pueden cargar hasta 60 veces su propio peso corporal Esta hazaña es posible gracias a la eficiente estructura de sus cuerpos Y a los músculos especialmente desarrollados para esta tarea En Bangladesh, realizar trampas en un examen no es tomado a la ligera Y está penado con cárcel Esta medida drástica refleja la importancia que se le otorga a la integridad académica Y la seriedad con la que se aborda la honestidad durante los procesos de evaluación Más de la mitad de la población global ha optado por prescindir de los relojes de alarma convencionales Dando paso a la conveniencia de los teléfonos móviles inteligentes que incorporan funciones de alarma Esa transición revela cómo la tecnología ha transformado no solo la comunicación Sino también los hábitos cotidianos La longitud del pene de un hombre promedio se estima que es aproximadamente 3 veces el tamaño de su dedo pulgar Este dato basado en estudios antropométricos Proporciona una referencia relativa sobre las proporciones anatómicas del cuerpo masculino Regálanos un like y déjanos un comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!